bueno vamos a un vídeo sencillo no más de cambiar un tomacorriente normal tengo un vídeo en este canal que es como cambiar hay unos que son corriente aquí y corriente aquí separada pero este no se trata de eso nada de eso primero antes que nada ya corte la corriente yo allá en la caja en el breaker ya los baje ya sé que no hay segundo yo sé que este este tomacorriente es de 15 amperes entonces los tomacorrientes que le voy a instalar también son de 15 amperes si el alambre es más grueso este es de 14 en gauge 14 pero si es de 12 no puedes usar este tomacorriente no te va a funcionar bueno si te puede funcionar pero no está correcto entonces hay que ahí en la caja del breaker ahí te voy a decir si el breaker es de 15 o de 20 bueno lo primero que vamos a hacer estos van conectados así y insertados ahí con un simple desarmador de picas ahí lo puedes sacar claro como les digo ya corte la corriente no yo no le meto las manos a esto si no hay veces que es necesario y lo hago como antes pero no 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 así nomás con las manos sin protección porque se puede quedar pegado uno con el 110 aquí y hay gente que ha perdido dedos y cosas así entonces no trae caso es muy sencillo lo único motivo que estén en este vídeo es porque hay dos tres detallitos que gente no sabe que este lado el lado dorado es el positivo es la corriente siempre y este lado el lado plateado es el común y perdón este neutral entonces mucha gente no sabe aquí va la tierra la tierra siempre va para el lado de abajo siempre siempre yo por mi parte de estos tornillos los meto los meto un poco porque especialmente este lado porque sabemos que que la tierra no tiene no está en su lado entonces si este alambre cuando realmente uno hace esa bola ahí y pega aquí te va a tratar causando cortos y y te puede cambiar la televisión muchas cosas no entonces aquí está fácil como les digo este lado va a ser el negro 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 siempre es la corriente estos traen un puente aquí miren la corriente de este y este lado está puenteada quiere decir que a como conecten a este de arriba o abajo no importa es lo mismo porque están en el mismo están en el mismo circuito están puenteados entonces este caso es muy fácil en estos hoyitos nada más le vamos a meter el alambre hay que chequear uno que no se salga en este lado los dos negros como les digo no le da hacia arriba o abajo y lógico en el otro lado van los lados los neutrales y así así de fácil no más no es tan complicado lo único es que siempre hay que acordarse de conectar la tierra muy importante que esto es por si acaso llega a haber un corto se van a dar un toque o algo que se va a la corriente se va a tierra no y es muy importante que éste que éste y la otra cosa que siempre 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 este lado el lado dorado es la corriente es el negro y el lado nosotros lo hicimos blanco no al lado plateado siempre entonces el lado plateado va a ser va a ser el neutral y el otro lado la corriente así de fácil y que esté el puente entonces como caiga es la misma hay veces que si el alambre aquí no entra si es más grueso este cable y no entra en el hoyo quiere decir que este de la corriente de la corriente es de es de 20 amperes y le estás poniendo un break un de este un toma corriente de 15 necesitas ir a conseguir el el toma corriente de 20 para que entre así como te lo nuestro y esto y esto es bueno